Música Hoy vamos a hacer cordón blue, los ingredientes que vamos a necesitar son paté, jamón, aceite, sal, pan rallado, huevo y pollo. Para hacer esta milanesa o cordón blue le hemos dicho al carnicero que nos parta el pollo en churrasco. Puede ser pollo, cerdo o la carne que prefiramos. Ahora vamos a coger con una masa y vamos a ir dándole golpe. ¿Para qué sirven estos golpes? Pues como vemos que el pollo es muy gordo, al darle golpe se llama espalmar. Y lo que va a hacer es que va a poner más planito el pollo y va a estar mucho más jugoso y va a ser más fácil enrollarlo. Una vez que ya tenemos nuestro pollo bien espalmado vamos a coger y lo vamos a rellenar de lo que queramos. Nosotros en este caso vamos a rellenarlo de jamón y paté de pato. Le hemos puesto una loncha de jamón y ahora vamos a poner el paté. Y vamos a darle una vuelta con la zona fea y otro con esta que es la zona más bonita. Y vamos a ir rellenando los defectos con nuestro pollo. Y una vez que lo tenemos bien cerrado lo hemos pasado por huevo y ahora lo vamos a pasar por pan rallado. Y que absorba bien el pan rallado, que quede todo bien. Y una vez que esté ya bien rebozado lo vamos a echar en la freidora. Después de haberlo freído ya tenemos nuestro cordón blue listo para comer. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.